Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Estábamos hablando del pH y estábamos hablando de por ejemplo probar un medidor de estos de pH que tiene una tirilla que cambia de color de acuerdo a los fluidos de su cuerpo, se puede uno probar la orina, se puede probar la saliva. Nosotros por ejemplo los NaturalSlim usamos mucho probar la saliva. Es muy conveniente porque nos deja saber si el cuerpo de la persona está excesivamente ácido y si está excesivamente ácido hay cosas que podemos hacer para que ese cuerpo se alcalinice más, haya un mejor balance de la utilización del oxígeno porque cuando el cuerpo está muy ácido no puede usar bien el oxígeno, todas las enfermedades crónicas, graves, cánceres, infecciones y demás tienen que ver con el estado ácido del cuerpo. Pero hay que aclarar ¿verdad?, que uno puede cambiar eso, uno puede mejorar eso. Por ejemplo, ese pH lo que quiere decir es potencial de hidrógeno. Cuando hay mucho hidrógeno en los fluidos del cuerpo, ese hidrógeno es lo que es ácido. El ácido es una sustancia que destruye el oxígeno. Así que si usted pone ácido, usted destruye el oxígeno ¿ok? Todos los ácidos destruyen oxígeno, o sea que mientras más ácido haya, menos oxígeno hay, menos respiración celular, menos metabolismo, más enfermedades, más cáncer y más de todos los otros ¿no? Todo lo que se pudre, todo lo que se daña, todo lo que se descompone se pone ácido. ¿Por qué se pone ácido? Pues porque pierde la vida y cuando pierde la vida se descompone y cuando se descompone va a haber mucho hidrógeno y poco oxígeno ¿no? Así que el pH es una medida que sirve como un indicador. Hay un poquito así como de locura allá afuera con el tema este del pH. Es cierto que muchas personas pueden mejorar su salud dramáticamente se alcalinizan el cuerpo ¿no? Sobre todo las personas que tienen sistema nervioso excitado. En el episodio número 199 de Metabolismo TV que es uno que yo me paso siempre refiriendo, estamos explicando la diferencia entre el sistema nervioso pasivo y excitado. En el libro El Poder del Metabolismo va a haber un capítulo que se llama Todos no somos iguales donde le explica que usted tiene que saber que tipo de sistema nervioso usted tiene, todos no somos iguales, lo que usted heredó no necesariamente es igual a lo de su esposa o de su esposo y usted tiene que saberlo. Hay motores que corren con gasolina, hay motores que corren con diésel, los dos son motores pero no son iguales y así mismo pasa con los cuerpos humanos. Hay cuerpos humanos que tienen sistema nervioso excitado y necesitan alimentos con muchos vegetales, ensalada, poca sal, poca grasa porque es un cuerpo que tiene mucha tendencia a la acidez. Hay cuerpos como el mío que tiene un sistema nervioso pasivo, un cuerpo de sistema nervioso pasivo que es un cuerpo que corre demasiado alcalino y como corre demasiado alcalino necesito más ácido, por lo tanto mi cuerpo me pide carne roja, grasa y sal, ¿me sigue? Entonces son cuerpos distintos. Mi esposita Elizabeth tiene un sistema nervioso excitado, ella tiene un cuerpo que necesita muchos vegetales, mucha ensalada, muchas cositas alcalinas. Yo tengo un cuerpo alcalino, demasiado alcalino, entonces necesito más ácido, los ácidos me caen súper bien, como una carne bien grasosa y me caen espectacular. Me pongo a comer demasiados vegetales y parece que son saludables pero me va debilitando, porque básicamente me pone demasiado alcalino. Entonces es un mito pensar que todo el mundo está muy ácido, no existe tal cosa como eso porque todos no somos iguales. Hay gente que puede tener una dieta vegetariana y le va perfecto, hay otros que se meten en una dieta vegetariana y se debilitan y le dan anemia. Yo sería de peso, ¿no? O sea que cada persona tiene que saber y lo va a ver en este libro, también lo va a ver en el libro nuevo en Diabetes Sin Problemas, después de la dieta 3x1, hay un capítulo que se llama Personalizando la dieta 3x1 para un diabético que le enseña a usted diferenciar si su cuerpo tiene sistema nervioso pasivo o excitado. ¡Crucial! Si usted no sabe diferenciar, es como no poder diferenciar entre chinas y botellas, entre naranjas y botellas, si usted no puede diferenciar, lo van a coger de bobo. Lo mismo pasa con el sistema nervioso, tiene que saber diferenciar. Entonces el tema del pH es un tema que usted lo utiliza para monitorear, monitorear, ¿ok? Si usted se está sintiendo medio débil, medio cansado, pues muchas veces lo que está pasando es que el cuerpo está muy bajito de potasio y muy bajito de magnesio. El potasio y el magnesio son dos minerales alcalinos y cuando hay bastante potasio y magnesio, eso consume todos los ácidos, los neutraliza y la persona se siente con energía. Por ejemplo, nosotros usamos mucho en los centros NaturalSlim un producto que se llama Magic Mac. El Magic Mac que es como un polvito, es un polvito de citrato de magnesio. El citrato de magnesio alcaliniza y básicamente lo que hace es que saca los ácidos para afuera y ayuda al cuerpo a manejar la sal, a bajar la presión, a controlar la diabetes, a ser más sensibles las células a la insulina, ese tipo de cosas. También utilizamos el potasio. El potasio, nosotros usamos citrato de potasio, que es el potasio más absorbible. El potasio es el mineral más alcalino que existe. Cuando usted come muchos vegetales y ensaladas, lo que está comiendo es mucho es magnesio y potasio. Y los vegetales y ensaladas tienen muy poco calcio y prácticamente ninguna sal, pero cuando usted come vegetales y ensaladas, usted está comiendo mucho magnesio y potasio, por lo tanto usted está alcalinizando el cuerpo. Cuando usted come carne, queso, huevo, usted está comiendo mucho calcio y mucha sal, porque eso es lo que contiene ese tipo de alimentos. O sea que usted determina en base a lo que usted come, cómo va a quedar el pH interno del cuerpo. El cuerpo va a hacer todo lo posible por balancearse y estar lo más cercano al 7.4 o 7.46. Por ejemplo, en un próximo episodio les voy a hablar un poco de por qué es que esta acidez extrema causa osteoporosis. Pero hasta aquí se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.